Ando cansado y a la vez ando medio agüita. Es que no sé cómo decírtelo. Siento que hice algo como... ¿Qué traes? Creo que la regué contigo, conmigo. ¿Qué traes? Yo la regué creo que mucho contigo. ¿Andas tomado o qué? ¿Qué onda? Oye, me noté esto. ¿Me la puedo comer? Pues ya lo agarraste. Está mal en el otro lado. ¿Cómo andas? Me gusta tu camisa. Ah, gracias. ¿Cómo andas? Del pato. Donal. Está bonita. ¿Sabes qué es? Oye, ¿estas se llaman morelianas o se llaman cachetadas? Morelianas. Son de tamarindas. O sea, tamarindo. Son de tamarindas. Aquí en Melanchas nos vemos como... ¿Cómo se llaman? Pues eso se hacen botanitas acá. Como cachetadas. ¿Como cachetadas? ¿Qué onda? Ay, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el trabajo? Pues va. ¿Va que es ventaja? Sí, de hecho, sí, ahorita ya se va a terminar toda la temporada de como fuerte y ya viene como que no más chill. No más relax, ¿no? No, ahorita sí, gracias. Ya no puedo comer muchas cosas por... ¿Te gusta? Después te voy a traer unos dedos, Morelia. ¿Qué tienes? ¿Te voy a ir cansado? Ando cansado y a la vez ando medio... Medio aguita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te puede dar algo? Es que no sé cómo... Cómo decidírtelo. ¿Con confianza? No, sí, yo sé, pero... ¿Qué pasó? ¿Te vas a ir otra vez o qué? ¿Le pasó algo a tu mami? ¿Está bien? No, mi mamá está bien. Todo está bien. Soy yo el que creo que... Hice algo que no debía. Siento que hice algo como... Bueno... ¿Qué traes? Creo que la regué contigo, conmigo. ¿Te gustamos bien? ¿Qué traes? Pero la regué creo que mucho contigo. ¿Andas tomado o qué? Yo sé que entre tú y yo está todo bien, ¿no? Va de lo mejor, ¿no? Vamos echándole ganas a cada uno de sus proyectos, nosotros y todo eso, pero... ¿Y vas a ir bien? ¿Te metiste con alguien que no debías? ¿O debes dinero? ¿O qué traes? No. Que reúnen los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. ¡Córrele! ¡Jalados, please!